Bienvenidos a un nuevo video, soy Bambino, junto a Vita, junto a Adria, junto a todas ustedes, somos... Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Pero qué te pasa? A mí me escucha bien. Me escucha bien. Hola, hola. ¿Por qué no hacen la presentación? ¿Cómo tiene que ser? Está pronto, se mandó bien el micrófono. Hola. Hola. ¿Qué opinas? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo ahí. Pero empieza a grabar de nuevo esto. Pues claro. Fíjate, fíjate que si te pones así y haces así, queda más divertido, ¿sabes? Ah, bueno, dale. y tú y tú cuando vas cuando yo digo un bebesito de corazón tú da la vuelta siempre atrás recuerda recuerda pues decirle a tu editor que edite esto porque siempre te olvides tú si, si, siempre me olvido. Bueno, no importa. Bueno, perfecto, vamos. Bueno, te acuerdas, ¿no? Si, me acuerdo. Bueno, va, ahí está. Bueno, ¿estás listo? ¡Dene! ¡Va! 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 ¡Amongas! ¡No! ¡Pro! ¡Hacker! Bueno, cada uno tiene su lugarcito aquí para hacer Among Us como ustedes quieran, pueden hacer lo que ustedes quieran de Among Us es temática Among Us, ¿sabes? ¡Yo quiero el azul este! ¡Yo quiero ir aquí! ¡No! ¡Ese es mío! ¡Ok! ¡Esto es el cuarto! ¡Ajá! Bueno, entonces tenemos que hacer temática de Among Us, cada uno va a hacer lo suyo y después los bebesitos van a decidir cuál es el pro, cuál es el no y cuál es el hacker, ¿sabes? ¡Vale, vale, vale! ¡Pero hasta que nada quiero un gran reto de likes que tienen que cumplir ya mismo si eres bebesito de corazón y estás viendo este video! ¡Eh! ¡Y no estás suscrito! ¡Te suscribes ya mismo para ser parte de esta familia y pones abajo! ¡Me acabo de suscribir! ¡Ahora soy parte de esta gran familia de millones de bebesitos, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Falta el reto de likes, vital! ¡Claro! ¡¿Cuál es el reto de likes, video?! ¡Hoy el reto de likes lo va a poner Adri y va a decir qué! ¡Cuál es el reto! ¡A ver! ¡El reto de likes son 12.000 likes! ¡Madre mía! ¡A dotarlo con qué?! ¡12.000 likes! ¿Y con qué, Adri? ¡Lo tiene que poner con un cabello de la cabeza! ¡Con un cabello de la cabeza?! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Y en cuántos segundos? ¡Eh! ¡En 3! ¡No! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Yo ni siquiera lo intento porque no voy a poner! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bueno! Eh... Si no he podido, deja igual y punga el like eric ¡Yo lo dejo igual! ¡Que en pedecitos de corazón y empezamos! ¡Sí! ¡Por esta construcción! ¿Están listas? ¡V todos! ¡Vamos! ¡Preparo todo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Adiós,. ¡Adiós, Atuelos! Bueno, yo, yo tengo aquí algo como que puedo hacer, pero... ¿Como es la que se usaba el what I eat? ¡No! ¡Que bueno togo! ¡No! A hacer la vacatilla. ¿Claré? ¡No! ¡Pero voy a hacer paredes! si a lo que quieras tú puedes lo que quiera mientras quede bien está bien sabes pero que me salga bien y hay que usar el espacio y 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 Me estoy flipando, ¿eh? La concentración que estamos teniendo es real. Yo también me estoy flipando de una manera que no lo entenderían, ¿eh? Yo quiero que digan en los comentarios, ¿ustedes creen que Milar no va a ganar con eso que está haciendo? Claro. Pónganlo en los comentarios, por favor. Voy a ganar yo. Yo no estoy poniendo que no. No sé quién va a ganar porque esto es un noob pro y todo eso. Claro. Espera, tengo que poner el piso. No es que alguien va a ganar. Tengo que poner el piso. Yo voy a ganar. El piso en el juego tiene como un color así como... De golpiza. No, ¿cómo que le hago el piso? Azulcito, a ver. Tiene un color como... Este. Diagandito. 7,59, 3. Como un diagandito. A ver si me sale. Toma. Oye, Milar está haciendo trampa, ¿eh? No estoy haciendo trampa. Me estás poniendo cosas con código, raro. No, estás usando el código youtuber. Ahí está, mira. Código de creador. Madre mía, mira lo que es esto. El creación code. Oigan, en dos minutos más o menos terminamos, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no. Tú me dijiste que me vas a dar todo el tiempo que yo quería. Tienes razón. Antes de ir a ver, mi hijo. Sí, Mita, sí, tú tranquilo. Yo nervioso. Ahí está, mira. Madre mía. Yo tranquilo. Yo nervioso. Me está saliendo re bien esto. No sé por qué se está riendo así, Adri. Ahora me queda... Me queda... Creo que tampoco he tomado la medicación, ¿eh? No, 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 no. Sí, 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 la tomé, la tomé. A ver, vamos a hacer esto así. Bien, perfecto. Vamos a poner esto así. No, este no. A ver. Es que esto va a salir tan bueno. Pam. Sí. Vamos a poner... ¿Qué haces, Adri? Estoy cambiando todo. A ver, este... Vamos. Este... La preparación que estamos haciendo aquí es... Oye, van a flipar, ¿eh? Aquí. A flipar, van. Aquí. Y... Perfecto, polis. No vale pasarse de los bordes, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Aquí no se pasa de nada, ¿eh? Porque yo estoy viendo que Milo está pasando, ¿eh? Yo no me pasé, yo no me pasé, yo no me pasé nadie. Yo no tuvelo. La culpa, Afri. Vamos a poner así, esto sí. Oiga, ¿cómo se hacía para poner dos cosas? En el... Con dos clics. Todo manchado. No, tuvelo. Ahí. ¿Por qué tal agua? Así nomás. Eh... ¿Pu ti camara? No queda bien esto. No queda bien. Ahí da. No se enojé, Mirardo, no se enojé. Así es que es mejor, mira. Bien, a ver. Oh, no. ¡Ah, ya se que es mejor! Yo estoy listo, ¿eh? No, 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 espera, espera, espera. Yo casi también, ¿eh? Espera, 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 espera. Yo ya estoy listo, madre mía. Mira lo que quedó esto. Espera, 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 Mirardo. Está muy bueno. Espera. ¿Ha terminado ya? Le doy 10 segundos, ¿eh? No, 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 espera. No, 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 no. Lo importante, lo importante. 10. ¡Oh, espera, espera! Cuente conmigo. ¡Oh! Cuento contigo. ¡Nueve! 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 ¡No, Mirardo! ¡Ocho! ¡No, Mirardo! No, no, no. Yo tengo que terminar esto, así que lo voy a terminar. ¡Siete! ¡Siete! ¡Es que se va a terminar, Mirardo! ¡No, Mirardo, no vale! ¡Vámonos en los comentarios, vamos! ¡Seis! Mira, están poniendo todo. Están poniendo todo. ¡Seis, seis, seis, seis! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco! ¡No! ¡No, no, 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 no vale! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡No, Afre! ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Espérate! ¡Dos clics, dos clics! ¡Cero! ¡No! ¡No lo vas a creer! ¡Cómo lo terminé! ¡Flipante! ¡Vengan aquí, pónganse en la primera línea y no vean nada, eh! ¡Vengan que yo no puedo salir de aquí! ¡Ahí, le piso, le piso! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Vengan que yo no puedo salir de aquí! ¡Tengo que hacer PTP! ¿Cómo que no pueden salir? ¡Ah, no, sí! ¡Que estoy duelo! ¡Ahí está! ¡Venmo de tres, ponte! ¡Vengan que tengo que romper aquí! ¡Hola, Vita! ¡Hola, Vita! ¡Oye, tenés una pared ahí! ¡No, vengan, no vengan! ¡Ponte aquí! ¡Vito! ¡Ahí! ¡Bueno, por otro lado! ¡Vamos a ver, entonces, mi Among Us, porque es el que ya vieron los bebesitos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Miren lo de aquí arriba! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Me has matado, tonto! ¡Yo sabía que eras tú, impostor! ¡Yo lo sabía! ¡Me has matado, evítalo! ¡Esto se llama Bebe Miller, el impostor, Vita, niña! ¡Afri, votalo a mí, ¿lo ves que me mató? ¡No, lo estoy viendo, Vita! ¡Se llama Bebe Miller, el impostor, Vita, niña, mi cuadro, sabés! ¡Yo creo que yo haya ganado! ¡Madre mía! ¡Bueno, vamos a ver ahora el de quién quiere que vea! ¡El Levit! ¡Muy bien, el Levita! ¡El Levita! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡¿Qué es esto?! ¡Métete a jugar, métete! ¡Aquí arrancamos! ¡¿Se puede jugar?! ¡Vale, métete! ¡Madre mía! ¡Votó, votó, votó, votó! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo lo vi a Milo con un cuchillo en la mano! ¡No, yo me largo por la escondilla, nos vemos! ¡Yo no tenía nada, no tenía nada! ¡Ven, Milardo, que es la escondilla! ¡No! ¡Ahhh, ahí está! ¿Qué pasa? ¡Tiene un cuchillo! ¡Está muerto! ¡Adri tiene un cuchillo, Vita! ¡Estoy muerto! ¡Aplicada! ¡Milo, lo has matado tú y te has matado por la escondilla! ¡No, Adri tiene, tiene! ¡Pero si me ha matado tú a otro esposo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Yo me voy por esta escondilla! ¡Escuchen, hay una actividad por hacer aquí! ¡Venga, a ver, a ver! ¡En serio! ¡No se puede! ¿Dónde, dónde? ¡Pero si hay que estará en esta sola puerta al astro que se cierra así! ¡Ahí está! ¡Aquí, mira! ¡Me descontó caminar! ¡Voy a hacer la actividad! ¡Voy a hacer la actividad! qué qué bien he encontrado cuerpo voto amigo porque lo vi con el cuchillo celeste no fuiste tu yo estaba haciendo actividad y tu me viste te paro milo yo estaba haciendo actividad rector pero si tu cuerpo no puedo votar a coche pero oye oye ha estado muy bueno me gustó mucha esta idea eh me gusta la diversión que hemos tenido aquí hay una actividad y aquí también muy bueno la verdad muy bueno vamos a ver el de adri ahora que mira yo tengo muchas expectativas eh vamos mira yo siendo expulsado porque me mataste se la ha impulsado pam era era inocente o no era inocente ay no se sabe no apareció el cartel era culpable porque era el importor no ves que soy yo eh oh la verdad era el impostor que estaba aquí mira que bueno que la verdad es milo es azul oye muy bueno eh es como que mira es azul porque lo rompes esta muy bueno porque el azul no duele ah dejame salir no no el espacio no no puede respirar ah no puede respirar ahí es el espacio exterior wow que gracia es el espacio interior oigan esto ha estado muy chulo eh muy chulo muy chulo me ha encantado me ha encantado quiero que todos pongan todos pongan en los comentarios cual es el noob cual es el pro y cual es el hacker de este among us eh ha estado muy bueno la verdad me encantó eh me encanta traer estos videitos recuerden si quieren más de estos videitos me lo tienen que dejar en los comentarios y recuerden eh dejar un gran like y nos vemos en el siguiente videito adios